Hola que tal mis amigos y bienvenidos una vez más a su canal ProfeMichelToys El día de hoy vamos a buscar figuras de acción coleccionables o Hot Wheels Altengues de los domingos aquí en Ojo Caliente, Zacatecas Si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte para que nos acompañes a más cacerías Y síguenos también en Instagram y TikTok arroba ProfeMichelToys Así es que vamos a ver que nos encontramos el día de hoy Estamos aquí entrando Y pues vamos a ver que nos encontramos en esta ocasión Así es que vamos a caminarle Y ahí si está algo interesante pues se los vamos mostrando Como ven pues son las 8 de la mañana y apenas están instalando los puestos Así es que vamos a buscarle Y pues antes de continuar te invito a suscribirte Así es que vamos a buscar que salen a esta ocasión Pues bien amigos allá no nos hemos encontrado nada el día de hoy Y pues como pueden ver todavía faltan varios puestos Aquí toda esta calle está llena de puestos Así es que vamos a irnos hasta allá abajo Buenos días Vamos a irnos caminando hasta allá abajo Y damos chance de que se instalen los puestos Y ahora sí una vez instalados Pues nos regresamos a ver que más nos encontramos Les digo hasta ahorita no ha salido nada Son prácticamente las 8 de la mañana Y los puestos se empiezan a poner a partir de las 9, 10 Y es que vamos a darle chancita Y vámonos hasta allá abajo pues amigos A ver que sale ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos ya se ve un poquito más de movimiento Más puestos y vean lo que sea Ya no grabé Porque vean lo que salió Así es que vamos a seguir caminando Ahí está Spiderman Y a ver que sale También salió un He-Man De los remasterizados Vamos a seguir caminando a ver que más nos encontramos amigos Buenos días Buenos días jóvenes Están los monitos verdad Ahí están los monos jóvenes A 5 pesos es el que le guste A 5 pesitos el mono A 5 pesos a 5 Darían salido luchadores verdad No y viera que De los que le dije Sí pero nomás me dicen que si me los van a llevar y voy y me pregunto y no Y no me los llevan No salen verdad No salen A ratillos salen También los ¿Qué se llaman? Los homies Los homies También se los encargo mucho pero sabe Como que esos ya que eran de más antes Ajá sí más viejitos Y ya se escasearon ahorita los homies Sí son más viejitos Están muy chiquititos los monillos esos Miren amigos pues ya llegamos a la orilla del tianguis Ya se ve más movimiento Más puestecitos Pero pues Hasta el momento no salieron Salieron esas figurillas que les enseñé Pero no grabé Por andar buscando Y vean Ahí estoy teniendo un buzón Coca-Cola Así es que ahorita vamos a dar otro recorrido hasta allá arriba Esta es la orilla del tianguis hasta arriba A ver que salió De aquel lado Vean aquí también hay Un tiradero de juguetitos pero Creo que nada de nuestro interés Es que vamos a Caminarles Les digo vamos a caminar hasta allá arriba Y si es algo interesante pues se los voy Mostrándome Así es que Vamos a caminarles un poquito más Así es que Seguimos amigos caminando Y Vamos a ver que nos encontramos O sea algo interesante pues se los muestro amigos ¿Saben qué? Que sí Aquí no veo Un chalje de perrito Y acá más Nazca Caminatitas Un bitle Maestro también Pero O sea prendemos aquí el Cachecito pues para Para verlos Y nosotros lo vamos sacando poco a poquito Pero pues vean Prácticamente es una bolsa Llena de De puro carrito Y las lluvias Y las lluvias sacamos poco a poquito Y por esto De plástico Estas lluvias Y vean amigos Unas gomitas Marcajada Marcajada ¿Está rajada o qué es la marcajada? Me salió otra que estaba Estaba muy bonita Pero no se me hacía No me salieron Militares Polis Me salieron puros polis Y ya los estoy en rato ¡Suscríbete! 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 Pues bien mis amigos Muchas gracias por acompañarnos El recorrido que realizamos El día de hoy Como pudieron observar Pues ahora si Nos fue muy muy bien Inclusive pues Fue una de las mejores Cacerías que hemos tenido Aquí en este Su canal El Profe Michel Toza Así es que antes De ver las piezas Que conseguimos El día de hoy Te invito a suscribirte Activando la campanita De notificaciones Y vayas dejando Ese poderoso Me gusta A este video Así es que Nada más que decirles Vamos con las piezas Que salieron En esta cacería Como pudieron observar Ahí en un clip Pues salió Lo que fueron Varios Spiderman Y un He-Man Este lamentablemente Estas piezas No las encuentro Están aquí en la casa Si las compramos Y todo Pero pues la niña Se pone a jugar Con ellos Así es que Sabe donde dejarían Si salen En otro video Pues se los muestro Mis amigos Así es que Hablando de Los Amos del Universo También salió Lo que es este Hombre de las Armas Son de las nuevas Son de las nuevas versiones Que salen De los Amos del Universo Igual el He-Man Que salió también Es de estas versiones Y pues este también No lo encontramos En esta ocasión Les digo El Spiderman Y el He-Man Por ahí han de andar Jodan con ellos Pero pues Para eso son Verdad Les digo Y ahí si los encuentro Pues en otra ocasión En otro video Pues se los hago Enseñar Así es que Continuamos Con lo que fueron Estas Trailitas también De la marca Esta es de la marca RTL Esta es metal metal Y llantitas de goma A ver si alcance A observar Y pues también Sus llantitas De goma Vamos a dejarla Aquí en el fondo Para darle paso A otra que es una Pero esta me parece Que es de la marca Tonka Así es Es una trailita De la marca Tonka Y pues es de plástico Al igual que el body Y sus llantas también Ahí se alusiona Que un caballito Ahí Y pues otra Que nos topamos En esta ocasión Fue esta lanchita Esta trailita Ya la teníamos Aquí nosotros Y se nos hizo curioso La lanchita esta Porque vean Prácticamente Son del mismo Tamaño De la misma escala Así es que ya Se la vamos a adaptar Ahí a otro Una camioneta Que tengamos por ahí Estilo excursión Así es que Déjenme recoger Esas piezas Y pasamos Con las siguientes Pues bien amigos Vamos a continuar Con lo que son Estos autos Autos NASCAR Perdón Y la peculiaridad De estos autos NASCAR Es que son de metal Y con su respectiva Llantas de goma Vean No se se alcanza Ya a apreciar La gomita En esta ocasión Salieron 1,2,3,4,5,6 6 autos NASCAR Y esta camioneta También parece ser Que es del equipo De NASCAR Ahí trae tampos De la guardia nacional Pero me parece ser Que son de las mismas series Esta es una Chevy La Chevy silbrado Doble cabina Y pues vean Sus interiores Ahí en color crema Tampografía En color blanco Verde Y rojo Y pues Vean también Sus respectivas Llantas de goma Aquí tenemos 7 pero en realidad Salieron Me parece que fueron 10 Los otros tres No recuerdo Donde quedaron Me parece que las cambiamos O las vendimos No recuerdo Que les hicimos Pero pues vean Aquí tenemos otra De NASCAR De Scooby Doo De Cartoon Network Esta es otra marca Son diferentes Las marcas Que hacen este tipo De autos a escala De NASCAR Esto me parece Que es por la licencia De Scooby Doo Que es otra marca Pero pues no No estoy muy seguro Porque si se siente La diferencia Entre las gomas Y el auto No sé si se alcanza Ya a percibir Inclusive es más Delgado Por así decirlo Y les digo La diferencia De las llantas Que también son gomas Esto de Scooby Doo Pero pues les digo Ahí esa diferencia Entre las gomitas Digan Aquí tenemos Una del jabón Lo conocemos Aquí en México En Latinoamérica Como hace Y bien También sus respectivas Llantas de goma Condiciones están 8 o 9 9 de 10 Si tienen sus Ligeros llegues Y pues aquí Tenemos otro Del Tigre Toño De las azucaritas De Kellogg's Vean También llantitas de goma Todos estos Son llantitas de goma Y estos que tenemos De este lado Son algunos accesorios Y pues por ejemplo Este es de Kellogg's Este que tenemos aquí Es del equipo De Kellogg's Entonces Sería como Un mini complemento Ahí Del auto Acá tenemos otro Pero pues este Ya lamentablemente Está incompleto Estos están bien pesados Así como los ven Es puro metal Y están pesadisísimos Pero les digo Ya está incompleto Ahí le falta Pues ahora sí Quede su ganchito Y pues Estos son de la marca Hot Wheels Así es que Recogemos estos Para darle paso A las demás Piezas Estos autos NASCAR Pues como pudieron Observar Son De llantas de goma Bien amigos De los autos NASCAR Pasamos a lo que son Los Volkswagen Y comenzamos Con este New Beetle De la marca Maestro En color crema Les alcanza a observar Ahí sus detalles Ahí dentro El logo También Y pues ahí abajo La base La marca de Maestro Estos son de plástico No tienen tanto Tanto Su ¿Cómo se llama? Perdón Interesen en otras Quizás A menos que sea Por ser Volkswagen ¿Verdad? Por ejemplo Alguna otra característica Que sea de llantas de goma O algo por el estilo Pues no Son plástico Body plástico Llantas plásticas Y también Un Volkswagen Es este Beetle 4x4 De la marca Matchbox En color Amarillo Aquí la diferencia De este auto Pues es que Si lo hace más Algo que Puede llamar Más atención Es que se le abre El cofre No sé si se canse De observar El cofrecito De este auto 4x4 Volkswagen Beetle Y pues estilo Todo terreno Baja blazer Inclusive pues Acá trae el motor Para que Este listo Para Rodar ¿Verdad? Con esas llantas Todo terreno Como les comento Y pues aquí El detallito De este Beetle Pues es que se le abre El cofrecito La base Pues es Matchbox Y pues ahí dice Beetle 4x4 No se alcance A observar Ahora sí Así es que Vamos a dejarlo Acá en el fondo Otra de las piezas Que me llamó La atención Fue este auto Que desconozco Su marca También Al igual que Su Productor Porque no tiene Pues prácticamente Dice Made in China Y el color Que me llamó La atención Fue el color Y ven No sé si alcancen A observar Que se le pueden Abrir Las puertas Les digo Pues son piezas Pues son piezas chinitas Dicen Made in China Desconozco Si sea Si no Creo que sea Silmex La verdad Pero bien Por el tipo De llanta Que trae Puede decir Que tiene ya Sus añitos Y pues lo que Me llamó la atención Como les comento Es el color rosado Y pues que se le abre Prácticamente Las puertas Así que vamos a dejarlo Aquí en el fondo También Para darle paso A más piezas Y ahora vamos a hablarles De este Dos Chargers 70 todo terreno Lo que me llamó La atención De este Es la escala Viene un poco más Más grande Comparación Del 1.64 Y ven Lo que les digo No sé si sea Otra escala O sea Por el tipo Del auto que sea Pero pues Lo que me llamó La atención Es que es Mattel Y estuve buscando No encontré Información Acerca de ella Inclusive pues aquí Le dejo Un toma de De la base Inclusive pues Me encontré Una imagen Ahí que se las voy A compartir No sé si sea De esta serie Este auto Pero pues aquí Tenemos el Charger De Toretto Muy muy bonito Más conocido Como el hijo Del diablo Inclusive pues aquí En su franca roja Trae lo que es Hemi De Hemi Charger Y pues las llantas Traseras También ahí Pareciese que si fueran De goma Pero son Plásticas Plásticas Y el body Si es de metal Base plástico Y llantas Plásticas Es que aquí Lo dejamos En el fondo También Para darles paso A las siguientes Piezas Vean lo que les digo La diferencia Entre tamaños Y escalas Pues si Si hace alusión A otro tipo De escala ¿Verdad? Vámonos rápidamente Y aquí tenemos Lo que es este Kit De las series También es de mis Autos favoritos Que salió en esta Cacería Y pues vámonos Porque son Muchas muchas Piezas Amigos Les digo Fue de las mejores Cacerías Que hemos tenido En el canal Y hablando De llantas De goma Pues aquí Tenemos Lo que es Esta Silverado Super Sport De la marca Maestro Este también Es cuerpo metal Base plástica Pero Chequense Las llantas De goma Esta es De la marca Maestro Como les comento Es una Chevrolet Silverado Super Sport 2004 Y aquí lo interesante Pues es el Tironzote Que tiene aquí atrás Inclusive Pues se le puede mover Hay placas Y pues detallado La parte delantera Con su parrilla Y faro Ese alcance Y observa Interiores En color negro También Pero pues De llantas De goma Hablando De llantitas De goma También tenemos Lo que es Esta otra Silverado De la marca Bat Ride Esta marca Esta camionetita Se me hace Un poco parecida A las borlas Que están allá En el fondo Por los colores No se si se alcancen Allá A apreciar Y pues cuando la vi Luego se me hizo Interesante Por ser metal Y de llantas de goma Luego pensé En ese paquetito De borlas Les digo Nada más Por los colores Negro Con rojo Y pues aquí Podemos observar Que también tiene Colores grises Y pues sus detalles En la parte interior Quiero ver Quiero ver Si se alcanza A observar Viene muy bien Detallado Inclusive Ahí se alcanza A ver El tablero El volante Y acá En la parte trasera Pues un equipo De sonido Unas bocinas No se si se alcancen Y apreciar Muy muy bonita Camioneta La verdad Les digo Llantitas de goma Y cuerpo de metal Vámonos aquí Rápido Con las siguientes piezas Para que no se alargue Tanto el video Aquí tenemos Lo que es este Tractor Peterville Este mis amigos Así como lo ven Pues Es Producido Por Lesney Vamos a observar La parte de la base De Lesney Inglaterra Estos se producieron En el año de 1982 Y el 83 Hubo muy muy poca Producción De estos De estos camioncitos En esos años Pero aquí lo interesante Es que No se si se alcanza Y observa Que trae un chofer Allá adentro Ahí está Ahí se le alcanza A ver la La carita Al chofer Trae un chofercito No me deja ver Enseñárselos Por el reflejo Y por lo sucio Que viene el auto Pero si se alcanza A ver El chofer Pues ahí se alcanza A ver la La carita Muy muy bonita pieza Este tractor Este camion Peterbill De la marca De Lesney Así es que Vámonos rápidamente Porque tenemos Más piezas Que mostrarles Y aquí tenemos Esta bandura Jimsy De la marca RTL Esta aparentemente Es del año De 1983 Lamentablemente Las condiciones Pues ya están Muy muy deterioradas Inclusive Pues le falta Alguna Alguna llantita No se alcanza Ya observa en el video Pero vean Que bonita Camioneta Les digo De la marca RTL Del Matchbox Otra pieza Matchbox Tenemos este 33 Willy Street Road Este tenemos Nuestra variante En Lesney Y también conseguimos Pues esta otra variante Producida En China Ya son versiones Más recientes De esta Lesney Que les comento Pero pues No dejan de Ser bonitas Piezas Matchbox También tenemos Estos autos militares Déjame Vamos a pasarlo Rápidamente Lo que es este Maisto Y pues lo interesante De esas piezas Es que son de metal A pesar de ser Maisto Y vámonos Porque les digo Todavía queda Otra pieza Que mostrarles También este Mencito militar Con toldo Descapotable Este se le puede ver Se le puede quitar Y se le puede poner Así es que vámonos Con última pieza Mis amigos Y es este Ferrari 512 De la marca Matchbox Lamentablemente No está en las mejores Condiciones Pero chequen Nada más Lo que me llamó La atención Es que es de la marca Matchbox Y la escala Que es 1.40 Así es que Les digo Este Ferrari Ahí tiene Salió en una serie Que se llama Matchbox Specials Aquí lo hace alusivo En la parte De la base Era un color Muy bonito Color verde Verde limón Pero pues si Ya fueron Un auto Que se jugó mucho Por eso está En estas Condiciones Como la ven Mis amigos Con estas piecitas Que nos encontramos El día de hoy Oye mis amigos Muchas gracias Por ver este video Si fue de tu agrado Me lo sabrá Aquí abajo Con un like Suscríbete al canal Activando la campanita De las notificaciones Para que estés atento A más videos de cacerías Y también a los resultados Del sorteo Que ya estamos a punto De realizar Estamos esperando Que se junten Más participantes Pero pues ya Ya es momento De realizar Es decir Que estén atentos A ese video A esos resultados Mucha mucha suerte A todos Y les digo Muchas gracias Por ver también Este video Y por su apoyo Ahí me dejaban En la parte De los comentarios Algunos Que decían Que porque no doy precios De lo que compro Y pues prácticamente Para que se den una idea Todos estos autos Aproximadamente Me costaron 30 pesos cada uno Y las figuras Que está Por ejemplo Que tenemos allá Y el He-Man Y los Spiderman Que no mostré Porque no supe Donde quedaron En realidad Pues tuvieron un costo De 50 pesos Cada uno Estas figuras Se las voy a mostrar En otro video Nada más Déjenme encontrarlas Porque les digo Están por ahí Pero pues juegan con ellas Así es que Denme chance De buscarlas Y ahí quedaron Los precios Pues ahora sí Que fue una De las mejores Cacerías Que hemos tenido En este video No es la mejor Pero sí De las mejores Mis amigos Ustedes que opinan Háganmelo saber Ahí en la parte De los comentarios Con alguna otra Información O dato extra Acerca de las piezas Que conseguimos En esta ocasión O pues también Déjenme También cuál es Su pieza favorita De las que conseguimos En esta casería Muchas muchas gracias A todos por ver el video Como les repito Si fue de su agrado Háganmelo saber Aquí abajo con un like Suscríbanse al canal Y nos vemos pronto En otro video de casería Cuídense mucho mis amigos Recuerden que yo soy El profe Michel Toys Y nos vemos pronto En otro video Saludos A todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!